¡Buenos años jugados para seguir bailando, para seguir disfrutando de esta noche maravillosa! Porque después se viene toda la música y el estilo del Wikipo Sandoval! Porque seguimos y esto suena siempre y dice... ¡Así no! ¡Que vamos, buena, buena, buena! ¡Que vamos, buena, buena, buena! ¡Que vamos, buena, 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 buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Querido, querido, dame un consejo, todos me brindan todos los afectos. No quiero herirla, quiero perderla, quiero olvidar. Es un infierno. No quiero herirla, no quiero herirla. No quiero herirla, no quiero herirla. Palmas, 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 palmas. Unas palmitas. Vamos sin saber. Vamos vecinas.